muy buenos días tardes o noches donde sea que estén mi dibujantes sean bienvenidos hoy a un nuevo vídeo hoy les traigo un timelapse de green goblin o pueden de verte en español de marvel acá tendrán alguna imagen para mostrarles cuál es el cual tomé para este dibujo mayormente una base de su versión de los cómics más clásica así que si quieren ver más timelapse suscríbase a este canal eres una criatura increíble es la primera vez que dibujo este personaje lo tengo que admitir nunca creo que llegue a dibujar a green goblin y la verdad este me gusta mucho como villano porque además que lo recuerdo con mucho cariño de la primera película de spider-man de saint raimi y torna wire o sea el primer spider-man cinematográfico el cual me encantó con william la foe como como el duende verde me encantó y yo somos excepcionales una cosa más no se olviden de seguirme en instagram donde ahí publicó todas mis ilustraciones todas las ilustraciones que ven de este vídeo los publicó todo ahí y alguna que otra más bueno y también ahí aviso cuando va a salir el nuevo vídeo y soy muy activo ahí así que les recomiendo que se me sigan ahí y que se suscriban a este canal rossi me agrada este chico en fin los dejo con el timelapse y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video